Que más allá de los festejos, hoy buscará otro triunfo para su público. Amigos, amigas, no se muevan de ahí, que ya se está presentando uno de los protagonistas de la temporada. Todo el estadio teniendo de azul y rojo en este precioso escenario de la capital catalana. Otro marco espléndido para recibir al FC Barcelona. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está a marchar. Barcelona, frente a Boca Juniors. ¡Rosford! ¡Rosford! El arquero, impresionante el uno. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. ¡La tiene Messi! No puede hacer pie. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Abre muy bien la defensa con este pase. Pasó muy bien. Va fuerte abajo. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Messi! ¡Messi! ¡Haland! ¡Gran pase a través de la... ¡Messi! 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 ¡Allí va! ¡Le gana ahí! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Sara univada monumental del arquero! Mi toma no lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del arquero es para aplaudir de pie. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. ¡De Paul! ¡Messi! 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 ¡El balón pasó muy cerca! ¡Messi! ¡Fernández! ¡Loris! 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 ¡Brisante el arquero francés! ¡Estupendo estuvo, Luis! ¡Messi! ¡Rasford! Esta puede ser Esta solo Trippier Marca muy firme Y le roba el balón Uff Que lío bárbaro Salmón el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa Que entrada tan innecesaria Ha perdido la razón El Barcelona Ahora tiene todo sorbido Desde la pena máxima Oportunidad para poner El 1 a 0 Gol, 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 gol Gol A por dentro del arco Arriba del marcador Una definición magnífica Fue imperdonable Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Decide abrirla por la derecha El pase no prospera Están imprecisos hoy Una tibieza Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado De contragolpe Tenés que resolver Con decisión Hizo todo Lo contrario Saca el pelotazo Para los delanteros Siguió atento La jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe Elaborado A la perfección Y concluido De la peor manera Con Messi 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 Estupenda respuesta De la arquera Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda tajada Le da directo Es un pase Que rompe la defensa Messi Martínez La filtra la carrera Gaby La tira larga Cerca del área La recibiendo Rashford Cuando mire Reloj y marca Que se ha terminado La primera mitad Final de los primeros 45 minutos Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol La verdad No esperaba Un partido tan intenso Tan cambiante Cuando los dos equipos Arriesgan Se arman Encuentros muy entretenidos Está para cualquiera La diferencia Solamente Es de un gol Esperemos que el segundo tiempo Traiga más emociones Cambio de jugadores Cambio de jugadores Se inicia el segundo tiempo La diferencia Por ahora Es de solo un gol Messi Gabriel Jesús Allí avanza con todo Gabriel Jesús Sí, golazo, 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 golazo Me vuelvo loco Gritaro, gritaro, gol Gol ¿Dónde la puso Amigo mío? Un golazo Imposible Para olvidar Verdaderamente Increíble Amplía la ventaja Dos goles Y seguramente Irán por más Qué bien Le entró esa pelota Imposible Para el arquero Yo creo que Ni siquiera pensó En ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota Va tan pegada al poste No hay esfuerzo Del arquero que valga Un golazo Entró Marcó Cambio acertado Del entrenador Qué manera De entrar en el partido Inmejorable Se estira la diferencia Dos a cero Es el marcador Es el momento ideal Para apretar Y forzar errores Si juegan Con inteligencia Pueden sentenciar El partido Debrin Rashford Y la pelota Messi Se va con todo Hacia adelante Messi 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 Ahí está el arquero Impresionante Lo del arquero Enormes reflejos Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado Empuja al equipo Messi 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 Golazo 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 Una definición Extraordinaria Le pegó Con violencia Eso fue un remate Sensacional La puso La puso Como con la mano Verdaderamente Increíble Asciende a 97.559 Espectadores Martí Contra Liquidado Distancia de 3 goles En el marcador Es cierto Es cierto Que el último pase No fue correcto Pero todo el mérito Es del jugador Gol Otro gol Esto es una fiesta De fútbol Una fiesta De goles Señor juez Si, si A usted le hablo Árbitro Termina el partido Tremendo baile Boca Metió Un contraataque Fantástico Para llegar al gol Pero No se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una Torpeza Que termina Gol, gol, gol Gol, gol Tranquilos Muchachos Un poco de piedad Porque los están liquidando En los papeles Nadie esperaba Una diferencia tan abultada Pero Más allá De la floja actuación De la defensa rival el equipo estuvo un nivel superlativo va por el tercero marcando este segundo gol en lo que va del partido bueno, esto ya es una parisa descomunal a ver Diego, a vos te queda alguna duda esto fue un penalazo el Barcelona se encuentra con una chance perfecta desde los 12 pasos momento clave del partido quieren estirar la diferencia Loris, Loris, brillante el arquero francés estupendo estuvo Loris pateó realmente mal sin confianza, sin decisión Messi Messi toca y toca el equipo que bárbaro corta la defensa una y otra vez que contra tienen por favor Messi cuidado que puede terminar le va a pegar golazo, 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 golazo golazo, golazo, golazo golazo goooooooool goooooool goooooool enorme definición viva el fútbol pobre arquero pobres defensores que se los devore la tierra bueno, esto ya es humillante y por como están jugando me parece que van para más no as